Este miércoles en La Promesa. ¿Serán testigos de una boda? Es una broma, ¿verdad? Todo lo que pase entre Narin y yo a ti no te incumbe. No quiero que te involucres. ¿Entendido? ¿Qué mal podrá interferir? Si tú no quieres que Masal sufra, sal de su vida de una buena vez. La Promesa por Bolivisión.